Hola, soy Ignacio García Sánchez y estoy aquí en Tabacalera participando en una convocatoria que se llama Local, no local, en la que un artista, gente de aquí, invita a alguien de fuera para colaborar en un proyecto en común. Me ha invitado Nadia Barcate y vamos a estar seis semanas, ya hemos empezado trabajando juntos. Yo soy Nadia y, como Ignacio ha dicho, le he invitado a esta convocatoria, Local, no local, porque tenemos un proyecto en común que consiste en una publicación y, bueno, pues estas seis semanas que dura el taller, funcionan como empezar este proyecto y también como puesta en común de las ideas que luego cada uno va a desarrollar en sus respectivas localizaciones. Yo vivo en San Sebastián, en Donosti, y Ignacio vive en Madrid. El proyecto es realizar una publicación, ambos trabajamos en dibujo y, pues, tendríamos en común bastantes cosas, también cosas que nos diferencian y, bueno, en este proyecto intentamos como trabajar entrelazando dos tipos de ficción en torno a la idea de futuro, del futuro o de una visión del futuro o de varias visiones del futuro. Entonces, empezaríamos, bueno, con una idea muy general que planteamos para tener algo sobre lo que empezar a dibujar, que, bueno, serían, trabajamos en torno a dibujos y textos, ¿no? Y, en principio, en torno a esa idea, según la forma de hacer de cada uno, habría dos bloques o dos estilos, tipologías de ficciones separadas que esperamos que, según hace el proceso, se vayan entrelazando, retroalimentando y quizás al final se llegue a fusionar o a crear algo que sea indiscernible de quién lo ha hecho, ¿no?, a quién pertenece, o que surja algo nuevo que no existía en el trabajo de ninguno de los dos antes de esto. Bueno, y nos estamos basando en ideas de relato, imaginario que procede de profecías, de ciencia ficción, cosas de estas y nos valemos de ellas como si fueran, pues, material huérfano de alguna manera o, pues, como, o sea, trozos de relatos que sirvan para formar una especie de relato discontinuo, porque somos dos, ¿no? Entonces, ahí hay algo en el que forzamos las transiciones. Está pensado en que el producto final sea un libro, una publicación, como tal, y no como un catálogo donde metamos un trabajo previo, sino que funcione así como una narración, aunque sea muy elíptico y discontinuo, que tenga algún tipo de desarrollo. Entonces, empezaría en lo más cercano en el tiempo y un tipo de relatos, imágenes más reconocibles y a medida que vaya avanzando se llegaría a un nivel, pues, de especulación más cercano a abstracción, al surrealismo, a alegorías o lo que sea, ¿no? Ya sin ningún condicionante que tenga que concordar con la realidad que conocemos. Bueno, y que, como cada uno en su trabajo aplica el humor, en este caso, ¿no? Estamos como, también, por lo absurdo, ¿no? De anticiparse a relatos, o sea, que por lejanía en el tiempo ni siquiera te puedes imaginar, pues, acabas aplicando grandes dosis de humor y de imaginación, sobre todo, ¿no? Porque estás ahí, pues, tratando de representar algo que, bueno, algo que no es representable y, además, que es más grande, ¿no? Entonces, pues, lo tienes que hacer pequeño y, pues, para manejarlo. Entonces, pues, ahí estamos lidiando con este tipo de cosas. Sí, hay una renuncia a que sea algo como una profecía real o fiel a lo que creemos o pensamos que puede ocurrir de verdad. Entonces, son ideas que han surgido muchas veces en todo tipo de medios, en cine y literatura, y, seguramente, lo que esto tenga de diferente es el enfoque, pues, sí, con una distancia humorística o nuestra subjetividad a la hora de contarlo y combinarlo, ¿no? Y darle un nuevo giro a algo que está ahí desde siempre, ¿no? Que todo el mundo conoce. Gracias.